Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Checho Ausín y soy científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC y colaborador también en Glovernance, el Instituto de Gobernanza Democrática de San Sebastián, que son dos de las entidades que organizan estos encuentros, estos diálogos Cinema-Noema, Ideas de Cine y Cine con Ideas, junto con la Universidad del País Vasco y el Museo de San Telmo. Les agradezco mucho que hayan venido esta tarde a estos diálogos y espero que luego tengan ocasión de participar y conversar con nosotros sobre el asunto que nos reúne, que lleva por título Filmar la guerra, firmar la paz, y que tiene por objeto tratar la narrativa audiovisual en torno a la guerra y la paz. Esta sesión tiene como inspiración la exposición que tiene lugar aquí en este museo, Tratados de Paz, también en otras sedes de la ciudad, en el Codo Michelena, y que es una exposición que les recomiendo si no la han visitado, una exposición muy rica en objetos, en obras de arte, en documentos, realmente es de una originalidad extrema, también es apabullante, con una cantidad enorme de información, y que de algún modo lo que quiere es hacer un recorrido en torno a las imágenes de la paz y su reverso, las imágenes de la guerra y de la violencia. La exposición incluye elementos como banderas, por ejemplo, y aquí sabemos en el País Vasco lo que supuso durante una época la llamada guerra de las banderas, también, tiene documentos y libros raros como los libros plumbeos que se atribuyen a una época pasada en Granada y a una especie de intento de diálogo o de comunidad interreligiosa, una auténtica curiosidad, pero hay también obras de Picasso, montajes audiovisuales, así que se lo recomiendo mucho. La exposición tiene una fecha de inicio, que es 1516, que es la fecha de la utopía de Tomás Moro, pero uno de los ejes principales y vertebradores de la exposición es la Escuela Salmantina de Derecho de Gentes o la Escuela Ibérica de Paz, cuyo principal impulsor es el dominico Francisco de Vitoria, que fue además uno de los creadores del Derecho Internacional de Gentes, junto a Grocio, y que fue maestro de ilustres pensadores como Francisco Suárez, Bartolomé de las Casas, Diego Báñez también, etc. Para Vitoria, a diferencia de Maquiavelo, que era más o menos contemporáneo, la actuación en el mundo, en la comunidad internacional, tenía límites morales, y esta es una idea muy importante, por lo que se le reconoce como uno de los fundadores del Derecho Internacional. Pero otro de los conceptos muy importantes que trabajó y sobre los que teorizó es el concepto de guerra justa, un concepto del que se han ocupado mucho los filósofos y los juristas desde tiempos inmemoriales y que, pasando por autores clásicos como Leibniz, llega hasta nuestros días, sobre todo con brío renovados a partir de las guerras de Irak, cuando se vuelve a discutir sobre el asunto de la guerra justa o la guerra injusta. Y hay estudios muy interesantes, como el del filósofo norteamericano Michael Walser, que se titula «Guerras justas e injustas» y otras aproximaciones. Nosotros publicamos en el Instituto de Filosofía, el CSIC, hace unos años, este texto, «Guerra y paz en nombre de la política», que es un libro colectivo, precisamente, fruto de unos foros que tuvieron lugar en el año 2003, durante la guerra de Irak, sobre la filosofía frente a la guerra, precisamente. Y en este libro no solo se aborda la cuestión del derecho internacional, la cuestión de la guerra justa o injusta, sino también otras cuestiones que nos van a ocupar hoy en la charla, que es el campo de batalla de los discursos sobre la guerra, precisamente, la cuestión de las imágenes de la guerra y de la paz y de su estetización. Y también la cuestión, no menos importante, de la, podríamos decir, espectacularización de la guerra, de la guerra como un espectáculo mediático, que a partir de aquel momento está claro que se convierte en una suerte de espectáculo. Eso también está abordado en este libro y espero que lo podamos tratar esta tarde con nuestros invitados. Permítanme también una pequeña reflexión, antes de dar la palabra a ellos, personal, que tiene que ver sobre el cine, la guerra y la paz. Yo, como mucha gente de mi generación, pues fui educado en cierta idea, podemos decir, heroica, en cierto ardor guerrero sobre la guerra, en cómics, en televisos como Hazañas Bélicas, pero también en películas como Patton, la batalla de las Ardenas, recuerdo, Los cañones de Navarone, películas que de alguna manera formaban parte de nuestro imaginario. Pero a la vez también recibimos por el cine otra visión menos heroica y no edulcorada de lo que significaba la guerra. Y hay películas como Iónico, Gioso Fusil o Senderos de Gloria que realmente nos marcaron y a muchos nos decantaron por el bando del pacifismo y de la objeción de conciencia. Frente a la seducción de la violencia que también tiene, que es indudable y que está muy presente. En la exposición hay algunas imágenes del filósofo Guerrero de Tiepolo o también se oteiza, habla de la seducción de la imagen del Gudari, de cierta mística del Gudari que también está presente en vuestra película, Amaya y Toretta Bío, que en algunos de los diálogos, así de Tavío, siempre nos confundimos. Y que está esa cuestión de la mística del Gudari. De todo esto de la narrativa audiovisual en torno a la guerra y la paz vamos a tratar sobre las imágenes de la guerra y la paz, los relatos audiovisuales, las dificultades y los retos para realizar este tipo de relatos, el impacto que tienen, los riesgos del control del relato, quién controla el relato. Antes comentaba con Maite esta cosa que hubo ya en la guerra de Irak de los periodistas empotrados, en las unidades militares y toda la discusión que hubo al respecto, la idea de la espectacularización de la violencia y de la guerra. Y lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas, como nos gusta un poco en estos diálogos. La del teórico de la comunicación y de la historia del cine, que es nuestro colega Vicente Benet, la de la reportera de guerra, Maite Carrasco, y la de la cineasta, Amaya Merino. Les voy a presentar brevemente a los tres y luego ya les daré la palabra para que ellos hagan alguna pequeña intervención sobre lo que nos quieren contar. Vicente Benet es catedrático de comunicación audiovisual en la Universidad Jaime I de Castellón y se ha especializado precisamente en las imágenes sobre la violencia y la guerra y la paz en el cine. Él es especialista en historia social comparada, pertenece a un grupo, a una unidad asociada entre el CSIC y la Universidad Jaime I sobre este tema y también forma parte del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, que seguramente es uno de los pioneros en España en los estudios de paz y resolución de conflictos. Ellos tienen un máster y formación por la que ha pasado muchísima gente a lo largo de estos años. Ahora, en la actualidad, dirige un proyecto sobre la espectacularización de los conflictos y los procesos de transformación social hacia una cultura de la paz y ha publicado libros sobre el cine español, sobre la cultura del cine y uno muy editado que se titula Decir, contar y pensar la guerra, precisamente sobre el tema que nos ocupa. Él es profesor invitado en varias universidades internacionales. Maite Carrasco, que es la segunda persona que va a intervenir, ella es periodista de guerra, vamos a decir, freelance, está especializada en conflictos bélicos, ha trabajado para diversos medios como la Agencia EFE, Telecinco, El Mundo, El País, La Nación en Argentina y también se ha especializado en cuestiones de terrorismo y resolución de conflictos y es considerada como una experta en cuestiones del mundo árabe y yihadismo, lo cual le ha traído más de un problema, sobre todo a través de las redes sociales. Ha cubierto conflictos en Osetia del Sur, Afganistán, la Segunda Guerra de Chechenia, la Revolución Egipcia y, más recientemente, Libia, Siria y Mali, tres sitios donde seguramente a ninguno de nosotros nos gustaría estar en este momento. Ha publicado libros como La Kamikaze y Esperame en el Paraíso y ha recibido varios premios precisamente por su cobertura del conflicto de Siria y por Mejor Corresponsal Extranjero en el año 2012. Aunque, como ella dice, muchas veces las mujeres tienen mucho más difícil en este mundo del periodismo freelance el llegar a los premios, el ser visibles. En alguna entrevista que te he escuchado te quejabas amargamente de que el riesgo muchas veces era mayor y luego la recompensa o el reconocimiento no existía para las mujeres periodistas, ¿no? Y eso es muy grave. También es docente en estas materias de yihadismo, cuestiones relacionadas con guerra y periodismo en diferentes másteres y programas de formación. Y la tercera interviniente es Amaya Merino, que ella empezó su carrera como actriz, ¿no? Muy joven en películas de Pedro Lea y de Mucha Ormendariz y luego vive desde hace tiempo en Ecuador donde se ocupa precisamente y se desempeña como editora y co-guionista principalmente documentales pero también de largometrajes como Black Mama, ¿no?, que es de hace ya un tiempo y que junto con su hermano Aitor Merino, ahora sí que lo digo bien, dirigió y produjo la película Asireta Biok, que fue ganadora del Premio Irizar al Cine Vasco en el Festival en el Cinemaldi del año 2013. También es profesora y tutora en el Instituto Tecnológico de Cine y Actuación en Cine de la ciudad de Quito en áreas de montaje, sobre todo montaje visual y guión. Esto un poco para que tengan algunas referencias de los intervinientes de esta tarde. Ya para terminar esta breve introducción, decirles que desgraciadamente no nos faltan guerras presentes que lamentar en tanto en cuanto la guerra es el estado de excepción de la vida. Hemos citado Siria, pero podríamos citar Libia, Congo, Congo que es la guerra mundial africana, como le llamamos algunos, pero también hay ventanas para la esperanza. Y no me resistía a mencionar el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC reciente, que pone fin a 50 años de guerra, a más de 200.000 muertos y que, como dice el escritor Héctor Abad, tiene mucho de poesía, de ilusión, de alegría, pero también mucho de prosa, de complicaciones, desengaños, contragolpes, enemigos. Aún así, un colega colombiano, filósofo también y legniziano también, me decía que era el mejor de los acuerdos posibles y que era fruto del diálogo y estaba orientado al bien común. Uno de los negociadores, por parte del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, decía lo siguiente, y me parece muy importante. Decía, no debemos limitarnos a celebrar el silencio de los fusiles. Lo que realmente importa es que se abren caminos para dejar atrás la violencia y reconstruirnos desde el respeto. Esta idea de reconstrucción es muy importante y en eso también estamos en nuestra tierra. Ojalá que la épica de la paz se manifieste en la narrativa de un visual con tanta fuerza como la épica de la guerra y sus desastres. Y yo recordaba al escribir esto, los desastres, los grabados de Goya, los desastres de la guerra, que me parecen una lección fabulosa sobre la infamia y el horror de la guerra, sobre los cuales hice mi única incursión en el mundo del cine, afortunadamente para el cine y desafortunadamente para la filosofía. El documental no pasó de ahí y aquí me tienen dedicado a la filosofía. Ahora les voy a dar la palabra a los intervinientes y luego tendremos una ocasión para dialogar entre nosotros y con todos ustedes. Hablas tú, Eduardo Vicente. Bien, buenas tardes. Es un placer estar esta tarde aquí con ustedes y quisiera agradecer a los organizadores de este acto que me permitan expresar unas cuantas opiniones sobre un tema en el que llevo trabajando bastante tiempo. Yo voy a ofrecer una perspectiva de lo que soy. Yo soy un profesor, entonces voy a ser quizá un poquito pedagógico en mi presentación, pero bueno, tenemos la suerte de contar además con dos compañeras en el debate que desde la faceta creativa o desde la informativa pueden ofrecer una visión más cercana y más vinculada a la práctica de las cosas. Bien, yo soy un historiador, por lo tanto, es un historiador de las imágenes, de su función cultural, cómo sirven para reflejar las mentalidades, las ambiciones, las aspiraciones de las sociedades en cada momento. Y cuando me he ocupado de las imágenes de paz, cuando he querido trabajar sobre imágenes de paz, sobre el cine, por ejemplo, que intenta ofrecer una idea de paz, ilustrarla de alguna manera, construir una iconografía, transmitir unos valores, desde luego me he dado cuenta de que es algo que produce un problema que se manifiesta en otras expresiones artísticas y es que no hay realmente una iconografía de la paz. Es decir, dicho de una manera muy burda, todo esto se puede matizar, pero ahí, así como la violencia, la guerra, ha encontrado infinidad de manifestaciones, de plasmaciones en el arte desde la época de los egipcios hasta el presente, la iconografía de la paz la identificamos con una paloma que lleva una ramita de olivo en el pico o con este signo que llevaban los hippies en los 60 o como fundamentalmente imágenes abstractas que no se pueden desprender, esta es la idea, no se pueden desprender de ser el reverso de la guerra. Es decir, toda imagen, toda idea de paz en los medios audiovisuales o en el arte se ha construido siempre como lo opuesto a la guerra y lo que se ha representado siempre es la guerra. La guerra acabando, la guerra llegando a la paz a través de la firma de un tratado de paz, como estamos hablando, etc. Pero lo que los teóricos de la paz denominan paz negativa, es decir, ¿qué es la paz? La ausencia de guerra. Pues si esa es la manera de entender la paz, pues realmente, digamos que los medios de comunicación y el cine se han ocupado básicamente de definir la paz como ese momento de ausencia de guerra. Bien, para hacer un pequeño recorrido, me voy a centrar exclusivamente en el cine, para hacer un pequeño recorrido sobre lo que me parecen los aspectos fundamentales para entender la construcción de una idea de paz en relación con la guerra, que ha sido siempre inevitable, con ese reverso de la guerra, voy a detenerme en cuatro ejemplos, en cuatro momentos, en los que convergen cuestiones que tienen que ver con la tecnología audiovisual, con el modo en el que nos llegan las imágenes de la guerra, en segundo lugar, con el uso y la función que cumplen esas imágenes, y en tercer lugar, en cómo esas imágenes penetran en nuestra vida, penetran en nuestra vida como espectadores y como usuarios, como consumidores, podríamos decir, en los términos que se utilizan hoy en día, de esas imágenes. El primer momento sería lo que podríamos denominar la iconografía de la paz alegórica, de la paz clásica, que sería la paz. Ese momento en el que, en una representación de la guerra, te hacen ver que la guerra es horrible, que la guerra es el infierno, que la guerra es el caos. Quiero decir que las cuatro dimensiones que voy a explicar no son, no hay que entenderlas exclusivamente como un avance cronológico, sino también, o sea, que van a permanecer esas visiones. Pero, digamos que la primera, la más inmediata, el origen del pacifismo, desde finales del XIX y principios del XX, con Berta von Sundner, por ejemplo, y su novela Abajo las armas, es, ante todo, emitir la idea convencional que encontramos en las películas actuales también, de que la guerra es el infierno. Esa idea, fundamentalmente, se opone en las imágenes de paz a una visión de que es posible construir un paraíso que se oponga a ese infierno. Es posible construir una humanidad en paz, es posible construir una humanidad, digamos, en Occidente, desde luego los valores cristianos van a ser muy importantes y van a llegar al cine de una manera inmediata, pues representando ideas que provienen de la Biblia, como que hay que transformar las espadas en arados, o, en fin, cuestiones de estas. Las primeras grandes películas pacifistas se hacen en torno a la Primera Guerra Mundial. Hay dos grandes películas que se hacen en 1916 en Estados Unidos, que son Intolerancia, una película de David Ward Griffith, y una película de Thomas Innes, que, como suele ocurrir en estos casos, pues se me ha olvidado el título, simplemente voy a contar el argumento básico de esta película. Hay un general, bueno, es el emperador de un país que es obviamente el kaiser alemán, ha decidido llevar la guerra por todo el mundo, etc. Bueno, pues Jesucristo se le aparece y le dice, te voy a enseñar el infierno que es la guerra. Y entonces el emperador recorre los campos de batalla, observa a los muertos, se horroriza y finalmente firma un tratado de paz. Intolerancia también va un poco en esta línea. Son películas que en cierto modo recogen esa idea ecuménica cristiana de que los hombres son hermanos, los hombres tienden a amarse y la guerra es como un accidente que puede ser en cierto modo transformado por esta idea de paraíso. Bueno, detrás de todo esto había una idea que, insisto, viene desde los orígenes del pacifismo a finales del XIX, pero esta idea enseguida se va a desmontar. De hecho, estas películas pacifistas están siendo, voy a dar solo un dato histórico muy rápido, están siendo promovidas por el presidente Wilson, que es candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el año 16 y que quiere ganar las elecciones y para ganar las elecciones vende un mensaje pacifista, vende un mensaje decir Estados Unidos no se va a involucrar en la Primera Guerra Mundial. Nada más ganar las elecciones y con una estrategia de convertir Estados Unidos en una potencia hegemónica porque es una oportunidad única, ya que las grandes potencias imperialistas europeas se están enfrentando entre ellas, hace un movimiento de marketing propagandístico, periodístico a gran escala y Hollywood participa directamente en ello para defender la idea de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Bien, este ejemplo es sintomático de cómo el cine ha construido también determinadas imágenes del pacifismo en relación con objetivos políticos. El caso es que el propio Griffith, que en 1916 había hecho intolerancia, en 1918 hace una película probélica que se llama Corazones del Mundo, que realmente intenta demostrar la necesidad de la intervención americana en la Primera Guerra Mundial. Bien, con esto acabo con este primer modelo, el modelo cinematográfico, puramente cinematográfico, de la guerra es el infierno, pero hay una posibilidad de que la paz se extienda si seguimos unos valores ecuménicos. Un segundo momento, derivado de la Primera Guerra Mundial, se da en los años 20 y en los años 30 y se produce por la aparición de un fenómeno muy interesante que no existía antes. Es el fenómeno del testimonio. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra donde la mayoría de los soldados saben leer y escribir. Y a partir de los años 20 empiezan a dejar por escrito sus testimonios. Se escriben infinidad de memorias de soldados que han combatido y tienen un éxito editorial extraordinario. y además hay muchos escritores de prestigio, Hemingway, Dos Pasos, Graves, infinidad de gente que ha luchado en la Primera Guerra Mundial y empieza a escribir sus novelas de guerra. Y se empiezan a hacer películas que parten de la idea de que la guerra es el infierno, como acabo de decir, pero que por otro lado empiezan a mostrar esa veracidad de la experiencia, esa fuerza de la experiencia de lo que se ha vivido que va a conducir a una moda del pacifismo que, por ejemplo, refleja un bestseller del que se hicieron millones de copias en diferentes lenguas que se llama Sin novedad en el frente. Una novela de Erick María Remarque. Esa novela fue adaptada al cine en Hollywood en 1930 por Louis Milestone y recibió un Oscar honorífico por sus valores pacifistas. En fin, había una moda del pacifismo que era absolutamente apabullante. Era el momento también de la sociedad de naciones y parecía inconcebible que pudiera producirse otro cataclismo como había sido la Primera Guerra Mundial, pero, como bien sabemos, se produjo. Es decir, todo ese humanismo, todo ese pacifismo tan de moda fue avasallado, fue totalmente vencido por los totalitarismos y por todos los enfrentamientos ideológicos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial había sido una guerra lejana. Las cámaras no tenían la capacidad de mostrar los enfrentamientos de una manera directa. La mayoría de las imágenes que tenemos de la Primera Guerra Mundial son recreaciones hechas en la retaguardia por los ejércitos, pero realmente las cámaras no estaban preparadas para hacerlo. En la Segunda Guerra Mundial las cámaras ya pueden estar en el campo de batalla, están las cámaras ligeras, las cámaras de 16 milímetros, que se integran en las unidades de combate y que empiezan a dar una visión más cercana de la guerra que se ve, sobre todo, a través de los noticiarios. Los noticiarios que se ponen antes de las películas en las salas de cine empiezan a mostrar estas imágenes cercanas de guerra. La Guerra Civil Española ya fue un preludio de esto. Ya en la Guerra Civil Española surge una figura que hasta entonces no existía, que era el fotorreportero. Robert Capa y toda esta gente, con sus cámaras ligeras, con sus leicas y esto, consiguieron dar una cercanía de la imagen de la guerra que sirvió para acrecentar todavía más esta idea testimonial, esa idea del testimonio no solo es un testimonio literario, como acababa de decir, sino también un testimonio visual que pone una representación de la guerra más cercana. Bien, esta guerra, desde luego, consumió las pocas utopías pacifistas que podían dar sentido a un enfrentamiento a la guerra, puesto que la Segunda Guerra Mundial se plantea como la guerra justa. Llegamos a una tercera fase. La tercera fase para mí sería la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es una guerra en la que tenemos un cambio tecnológico nuevo, la televisión. La guerra de Vietnam es la guerra que entra en los salones de las casas, ya no es la guerra que ves en el cine, que ves en los periódicos, que ves en objetos que, digamos, están más o menos alejados de... o por lo menos sobre los que puedes mantener una cierta distancia profiláctica para que las cosas no lleguen demasiado a tu espacio íntimo. No, la guerra de Vietnam ya es una guerra que entra en la vida de la gente, en la vida cotidiana, porque la televisión la acerca de una manera inmediata. Quizá por eso, eso lo han dicho varios investigadores, surgió esa reacción contra la guerra de Vietnam que se plasmó no solo en una oposición política, es probablemente la guerra de Vietnam la primera gran guerra en que hay un movimiento político contra la guerra de una manera marcado, sino también produjo que la gente se planteara vivir de otra manera. Todo esto de la cultura de los 60, la cultura de los hippies, todo esto, en cierto modo, se relaciona también con un momento en el que la guerra ya está entrando en el espacio íntimo, está creando un malestar en lo cotidiano y por lo tanto produce la necesidad de cambiar de vida. Desde luego todos sabemos que todo eso también volvió a acabar. La guerra de Vietnam produjo un problema muy grave para los Estados Unidos, que precisamente, entre otras cosas, pensaron que habían perdido la guerra por esto, porque se había visto demasiado cerca todo y había entrado en la vida de la gente. De modo que a partir de esa guerra los Estados Unidos decidieron no extender las imágenes de sus intervenciones militares como lo hicieron en Vietnam. Operaciones como las de Granada o Panamá apenas producen imágenes que circulen en los grandes medios. Hay fotorreporteros heroicos que van a estos sitios que sacan imágenes e incluso mueren, pero no son imágenes que circulen de una manera sistemática. En la Primera Guerra del Golfo todavía está presente ese control sobre el funcionamiento de las imágenes. La Primera Guerra del Golfo, la de la invasión de Irak, es esta guerra de la que Baudrillard dijo que no había tenido lugar, porque realmente las imágenes que nos llegaban eran hipertecnificadas de estas imágenes tipo videojuego de misiles impactando sobre tanques o sobre camiones, pero que realmente eran unas imágenes asépticas, casi abstractas. Había un relato sobre ellos. Cada mañana los periodistas que estaban cubriendo la guerra eran reunidos por los militares americanos, hacían un briefing, les explicaban lo que pasaba y llenaban, era la guerra de la CNN, llenaban nuestras pantallas de esas imágenes abstractas prácticamente incomprensibles, impenetrables, donde los rasgos de lo humano habían desaparecido. Por eso no eran imágenes demasiado molestas. Y bueno, la cosa realmente funcionó. Pero funcionó a medias, porque el hecho de que esas imágenes hubieran sido tan abstractas le quitaron cierto mérito a la victoria. Se ganó esa guerra, se aplastó al ejército de Hussein, pero no hubo como el clímax que uno espera detrás de esa victoria. Y se pensó que probablemente era por eso, porque las imágenes eran demasiado abstractas. La gente no se había dado cuenta de lo que era realmente una guerra. Por eso en la Segunda Guerra de Irak apareció, y ha hecho referencia a esto, aparecieron los reporteros empotrados. Los Estados Unidos permitieron incorporar a sus unidades de combate a reporteros y por otro lado también permitieron que los propios soldados llevaran sus cámaras ya digitales que todo el mundo podía llevar. Realmente era una guerra que produjo infinidad de imágenes que dieron lugar a documentales, que dieron lugar a determinadas películas que incluso jugaban con esta hipervisualidad de la guerra, como la de Brian de Palma, con todos estos soldados que están filmándose, etc. Pero realmente el resultado de estas imágenes fue el de una lectura de nuevo en la que se introducían en la vida cotidiana de la gente, porque están ahí. Ahora vivimos en un universo multipantalla. Ya no estamos solo ante la televisión, sino que estamos ante la pantalla del ordenador, ante la pantalla del móvil, ante la pantalla del iPad. Y en ese mundo multipantalla se convertía en una especie de cacofonía donde todo se mezcla, todo se nivela, todo en cierto modo se amalgama y es muy difícil discriminar. Y esto realmente condujo a una situación en la que todavía estamos. Estamos en ese momento en el que las imágenes nos asaltan, se entremezclan entre ellas y lo que no tenemos realmente son discursos, relatos que nos permitan, en cierto modo, comprenderlas. Son imágenes que aparecen de una manera, insisto, amalgamada y hay una lucha, digamos, de relatos por darles sentido. Uno de los momentos más importantes, solo voy a hablar ya de un caso, me voy a ir del cine, pero tengo que acabar en un minuto y treinta segundos, sería el de las fotografías de Abu Ghraib. Las fotografías de Abu Ghraib es uno de los casos de las torturas que hicieron algunos policías militares americanos, algunas mujeres, el máximo responsable era un sargento, algunas mujeres soldado, sobre prisioneros iraquíes. Bien, cuando esas imágenes llegaron a las pantallas, todo el mundo se escandalizó. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Esto es indigno, esto es inhumano. El escándalo internacional fue tremendo, todos lo recordamos, recordamos aquel encapuchado con los brazos abiertos, esos perros ladrando a la cara de los prisioneros, todas estas cosas. Y realmente hicimos enseguida, Susan Sontag escribió sobre esto, hicimos una identificación. Eso es tortura. Y luego olvidamos esas imágenes, se sustituyeron por otras. Hay otros escándalos, hay otros horrores que nos ocupan y no podemos prestar demasiada atención a esto. Pues bien, hubo un cineasta americano que se llama Errol Morris que hizo un documental estrictamente sobre esta película. Y su tesis, no voy a decir que sea la válida, es que realmente estas imágenes no mostraban torturas. Estas imágenes que hemos visto todos no son tortura. ¿Qué es lo que mostraban? Mostraban una pantalla que nos impedía ver la tortura. Porque realmente la tortura no es... Ni siquiera estos soldados conocían la tortura que estaban recibiendo estos prisioneros. Las torturas las hacían en otro lugar agencias secretas, americanas, desconocidas, agencias gubernamentales o de otro tipo y donde se producían muertes, donde se producían realmente actos que jamás se han visto, jamás se han registrado. Esto era como una fase, por decirlo así, es la palabra que utilizan ellos, de ablandamiento de los prisioneros. Pero quiero darle importancia a ese matiz. ¿Dónde empieza y dónde acaba la tortura? Probablemente podemos considerar estas imágenes tortura, pero la tortura real no la vimos. Y sin embargo, asumimos que estas imágenes eran tortura. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia fue que estos soldados que salían en las fotos fueron condenados. Pero los auténticos torturadores todavía nadie sabe quiénes son. Y ese es el peligro de las imágenes. El hecho de que parece que nos dicen más de lo que muchas veces nos dicen o muchas veces nos dicen menos. Pero que realmente lo que hemos de construir es nuestra capacidad crítica y nuestra capacidad de conocimiento y de información para entender que detrás de esas imágenes pueden haber otras verdades. Y ese sería el principio de una cultura de paz que se explique no solo como oposición al infierno de la guerra. Bien, aquí acabo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y aquí es donde damos paso a nosotros, los que contamos todo lo que ocurre. En el punto de mira, siempre los periodistas que vamos sobre el terreno. Y la verdad es que con mucha autocrítica siempre de pensar si lo hacemos bien y qué hacemos bien y qué hacemos mal. Bueno, en mi caso me presento, soy reportera de Guerra Freelance, hago esto desde el año 2008 por casualidad, porque estaba de corresponsal en Rusia y de repente estalló la Guerra de Georgia, cogí mi cámara, yo grabo, edito, produzco, lo hago todo sola y soy mujer orquesta. Y entonces corría a la Guerra de Georgia y empecé a grabar aquella guerra que era una guerra pequeñita, era una guerra muy pequeña y muy convencional, porque desde entonces no he vuelto a ver una guerra normal, es decir, una guerra con dos ejércitos, con un frente, con los rusos, los georgianos y territorio donde se podía reconocer quién era quién. Después ya nos han tocado guerras asimétricas muy distintas, Afganistán, Chechenia en el 2010, más bien Dagestán también, Mali en el 2010 y luego las revoluciones árabes que han sido, como saben, bastante distintas de las guerras convencionales, aunque en Siria sí que he visto una guerra civil, civil, civil y propiamente una guerra de las convencionales, pero con ese ingrediente de la guerra de la proxy war que le llaman, que es como Afganistán en los años 80, esa guerra donde todo el mundo está librando su guerra en territorio ajeno, es decir, Rusia, Irán, Arabia Saudí, todos esos Estados Unidos, todos libran la guerra en ese territorio ajeno, por eso se llama proxy war que es guerra subsidiaria. Bueno, me gustaría contarles un poco cómo es mi trabajo para que sepan cómo lo hacemos y creo que es algo que no se ve porque solo enviamos imágenes o fotografías pero no se sabe de lo que hacemos allí, cómo es. Entonces, se lo cuento un poco brevemente una anécdota en Siria para que se hagan una idea y se pongan en situación. La segunda vez que entré a Siria, la primera vez fue un viaje de un mes, estuve en el Líbano sola en un hotel un mes aproximadamente esperando tener los contactos del ejército clandestino, el ejército libre que se llamaba entonces para poder entrar de forma clandestina y legal en Siria. Bashar al-Assad no estaba dando visados, por lo tanto, los periodistas estábamos allí en hoteles esperando que nos contactasen o esperando contactar con la persona adecuada o que viniera del cielo un amigo fixer, compañero y te diera el teléfono para entrar. Yo lo conseguí una noche a las 3 de la mañana un señor me dijo 20, nos fuimos a un pueblo cercano de la frontera, me puse en contacto con dos contrabandistas a los que pagué un dinero y sola entré a las 3 de la mañana de forma ilegal en Siria con las luces apagadas a través de una montaña llegamos a la frontera los soldados de al-Assad estaban con luces que veían de noche nocturnas por lo tanto podían dispararnos en cualquier momento el chico que me dejaron con un chaval bueno, estos dos contrabandistas se hicieron una foto conmigo porque estaban alucinados de ver que una chica sola entraba de tal manera en Siria y se hicieron una foto conmigo con María porque allí bueno, la anécdota es que yo no me puedo llamar Maite porque Maite en árabe significa muerta entonces tenía que decir que era María por lo tanto llegamos a la frontera llegamos allí el chico que me cruzó dejamos la moto en el suelo estaba sudando y muerto de miedo le tuve que calmar para poder cruzar aquella arboleda de olivos fuimos agachados y logré llegar a casa de un médico que no se escondió bueno, me escondió y dormí una noche y entonces llegué a un cuartel por la mañana y me encontré a unos chavales de 15, 16 años eran chavales que recogían manzanas muy divertidos bueno, empezaron a sacar el móvil y me explicaron cómo habían degollado con una motosierra a dos soldados de Al-Assad justo en el sitio donde estábamos sentados miré a la silla y vi sangre y me di cuenta de que era el mismo lugar donde habían degollado con esa motosierra y les miré a los ojos y dije estos chicos son chicos normales cómo es posible que hayan llegado hasta aquí que se hayan transformado de esta manera y esa es una de las cosas que a mí me apasiona de ir a la guerra es ver el ser humano es ver cómo en una guerra sale lo peor y lo mejor de nosotros sale el hijo de puta que llevamos dentro y sale el ángel que llevamos dentro esos chicos se habían convertido en hijos de puta habían cogido el lado malo habían visto ese espejo que es la guerra es un espejo en el que sale nuestra verdadera naturaleza les cuento esto porque es muy difícil contar las guerras una vez que llegas ahí con todo ese esfuerzo te encuentras esos demonios y te encuentras ángeles como por ejemplo el fundador de Reporteros sin Fronteras que estaba en Homs que me encontré ayudando y enseñando a los civiles a cómo operar a niños de 8 años con corazón abierto cómo operar cómo coser para salvarles la vida en habitaciones sin absolutamente nada más que una luz gente de todo tipo en Homs por ejemplo cuando llegamos a la gran ofensiva del 2012 también dificultades para entrar tuvimos que ir con el ejército libre y meternos por las cloacas para llegar hasta un barrio que estaba sitiado por las tropas de la SAD caían 200 bombas en 6 kilómetros cuadrados y estábamos encerrados y se preguntarán ¿cómo lo haces para concentrarte para enviar para escribir para contar? pues ese es el problema que es muy difícil contar lo que vemos esa gente esos seres humanos que están interactuando y en esos momentos en los que tú también tienes que luchar para estar tranquila en paz relajarte dejar de pensar que esa bomba que ha caído aquí al lado te va a caer a ti y coger un teléfono como hice y llamar a la cadena SER y contar lo que estaba pasando ¿no? en aquel entonces o escribir una crónica y enviarla por un email milagrosamente porque alguien tiene una antena entonces escribes y te preguntas ¿cómo lo voy a contar? ¿estoy contando la realidad? no estoy contando la realidad porque no la veo yo he entrado aquí por los túneles no he visto nada no he visto a los soldados me han dicho que están arriba probablemente estén arriba los soldados de Al-Assad pero me han traído el ejército libre estoy empotrada con el ejército libre porque he tenido que entrar con ellos de forma clandestina porque de otro modo las tropas de Al-Assad me cogerían me matarían me meterían en la cárcel por lo tanto no tengo otra opción más que entrar empotrada con ese ejército que se llamaba entonces el ejército libre estoy en sus manos sí ¿puedo contarlo todo? no ¿por qué? porque estoy con ellos por ejemplo en Al-Qusair descubrimos un día estábamos ahora volveré a Homs cuando estábamos ahí con las 200 bombas pero para que sepan un poco una anécdota de censura en Al-Qusair un pueblo cercano un día estábamos paseándonos unos cuantos periodistas de The Guardian y de otros dormíamos en casa de civiles en una parte liberada de esa provincia de Homs que está cerca de Damasco y entonces encontramos una fosa común con tres muertos los muertos tenían las manos atadas a la espalda y los pantalones bajados obviamente eran signos de abusos y de ejecución y allí no había nadie más que el ejército libre por lo tanto era el ejército libre el que había ejecutado a esa gente yo escribía para el país entonces estaba la persona de Guardian hicimos fotos yo me hice una medianilla un plató para Telecinco con los muertos detrás como prueba y cuando llegamos a la casa llegó el ejército libre y nos dijo las fotos los vídeos y todo para acá y se lo llevaron y no podíamos protestar ni podíamos decir absolutamente nada porque nuestras vidas estaban en sus manos así que yo lo escribí para el país lo conté por teléfono se escribió una crónica y se hizo pero bueno bajo riesgo de que ellos entendieran el castellano lo vieran y tomarán represalias pero estas son las censuras y un poco los cortapisas que tiene sobre el terreno que no puedes contarlo todo ¿contamos la realidad? no muchas veces yo le pongo a mis alumnos la película de Kurosawa no sé si han visto Rashomon Rashomon es una película preciosa para periodistas y yo siempre se la pongo porque cuenta una realidad o sea un acontecimiento que es una violación durante una guerra y el asesinato de un samurái entonces cada uno cuenta su versión esto es lo que deberíamos hacer los periodistas coger la realidad y contar todos los puntos de vista de esta realidad lo que pasa es que es imposible para nosotros contar toda la realidad porque no podemos verla no podemos estar en todos lados en la guerra de Libia yo por ejemplo si pude estar en el frente de Benghazi y pude luego estar con un visado con Gaddafi en la época en la que vivía en Trípoli cuando estaban los bombardeos de la OTAN pero en muy contadas ocasiones hoy en día se puede contar todos los puntos de vista así que lo que yo hago es primero ser honesta contar una historia personal un ser humano que yo me he encontrado en una guerra contar su historia y tratar por lo menos de ser honesta de contar lo que he visto ¿por qué es importante que vayamos? porque yo creo que si nosotros no estamos nadie lo va a contar y tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que seguir viajando sobre el terreno aunque contemos esos trozos de realidad inconexa pero ¿cuál es el problema? que las guerras cada vez son más difíciles de contar porque son guerras rarísimas son guerras cada vez más complicadas donde los actores son múltiples donde no se sabe quién es quién donde no hay uniformes estamos en esas guerras llamadas de cuarta generación que son asimétricas que son todo se basa en la inteligencia en el espionaje nosotros no vemos prácticamente nada señoras y señores no nos enteramos del 90% de lo que pasa en las guerras esto es así por mucho que queramos y por mucho que accedamos por cloacas por fronteras ilegales no podemos acceder a todo porque todo pasa en el nivel de la inteligencia entonces son guerras extrañas también porque se dan elementos como hablábamos en la comida elementos de la era posmoderna que se cruzan con elementos de la edad media les pongo un ejemplo la gente en Yemen muere por drones que son aviones no tripulados y que llega y les mata y ellos están allí en su tienda de campaña tribal absolutamente donde todavía se están matando con un machete degollándose o donde por ejemplo en Siria en el ISIS todavía hay elementos obviamente de la edad media y de tiempos anteriores donde quieren volver regresan a la crucifixión por ejemplo porque ahora mismo el ISIS está crucificando a gente por lo tanto son guerras muy extrañas como digo y además y termino ya me queda poco y además son guerras donde todo se cuenta muy mal o sea lamentablemente no sabemos lo que está pasando porque hay un caos narrativo tremendo como dice Ignatieff ese caos narrativo son imágenes que les llegan a ustedes a sus pantallas por ejemplo de un atentado un minuto de un atentado con víctimas que parecen clónicas a mí por ejemplo los directos en televisión me dan 20 segundos para contar lo que está pasando allí en los reportajes son básicamente un reportaje de media página donde no puedes explicar todo lo que está pasando se cuenta lo que impacta y no lo que importa es decir se busca el sensacionalismo un ejemplo el mundo en el año 2009 uno de los titulares un día el más leído era le cortó los testículos se los metió en la boca y le cosió los labios este era el titular más leído del día ¿a qué se refería? a las torturas durante la dictadura argentina pero yo creo que el 90% de la gente que hizo clic no quería saber absolutamente nada de la dictadura argentina hizo clic porque le llamó la atención el titular es la cultura del boom y del clic como digo yo en la televisión tienes que meter un boom en la noticia para que el espectador mire a la televisión y tienes que poner un titular que diga sexo, fuego, guerra para que la gente haga clic ¿todo esto a qué responde? simple y llanamente a que los medios de comunicación son negocios cotizan en bolsa quieren publicidad y lo único que les interesa es vender tener audiencia tener publicidad cotizar en la bolsa y ganar dinero los accionistas y por lo tanto les importa un pito el contenido de las noticias les importa muy poco si ustedes comprenden o no comprenden la guerra de Siria les importa poco si saben quién es Daesh cómo nació o de dónde nació de dónde salieron estos señores ese es el problema en la actualidad que no estamos contando bien las guerras porque no nos dejan bueno podemos hablar de cuáles son las alternativas y plantear un panorama un poco mejor si quieren de lo que se está haciendo para salvar esos obstáculos el periodismo de profundidad o los documentales o las películas incluso que es también una vía para hablar más y profundizar e ir hacia una cultura de paz porque lo que promocionan los medios en estos momentos es la guerra la confrontación y enseñarnos a los personajes malos y no a los buenos enseñar todo por ejemplo enseñarnos cuando estalla la primera bomba pero no nos cuentan cómo llegamos a ese conflicto ni nos cuentan cómo se resolvió si se resolvió parece que la gente empieza a matarse sin más y deja de matarse sin más eso es lo que pasa en estos momentos pues nada tengo mucho más que decir pero lo dejo para después gracias bueno pues yo voy aquí a un poco a hablar del cine precisamente del cine documental que a ver antiguamente hace un tiempo hacer una película documental sobre la guerra era cosa harto complicada las cámaras de cine eran grandes había que llevar equipo sonido etcétera y bueno de pronto a finales de los años 90 o principios del 2000 toda esta cuestión estalla hay una facilidad tecnológica de tener cámaras es muy fácil editar como has dicho tú misma haces una película o sea tú misma puedes hacerlo todo y esto un poco comienza a ser como dispara de alguna manera la posibilidad de los cineastas de meterse en los conflictos y en las guerras y hacer cine sería bueno si aquí estuviéramos más cineastas podríamos volvernos locos discutiendo cuál podría ser la diferencia entre un reportaje de guerra una película documental sobre la guerra etcétera que sería muy interesante pero creo que no es el punto a donde yo quería llegar porque yo lo que quería llegar es a un punto de cuál podría ser la diferencia que a mí me gustaría que fuera la propuesta del cine documental y me voy a aprovechar del título de esta charla que nos convoca que es filmar la guerra firmar la paz para hablar de tres películas documentales que me parecen que son totalmente movilizadoras y que invitan a que el espectador haga un tránsito radical de una cosa a la otra son películas que te mueven de otro asiento que te incomodan y que te hacen como un jaque porque hay un tránsito hay esta cuestión que decías tú del antagonismo es decir que podría venir a ser la paz tendría que ser la ausencia de guerra no sé hay un movimiento dentro de 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 las películas la primera película que quería comentar se llama uy tiene un título complicadísimo que siempre me lo tengo que apuntar se llama como aprendí a vencer el miedo y amar a Ariel Sharon no sé si la conocéis y amar a Ariel Sharon ya el título de de la película es super sugerente esta es una película del 97 de un de un cineasta de Israel que se llama Abimogravi es un activista de izquierda que hace películas en su país y que y que bueno más bien el el público israelí le castiga no viendo sus películas entonces en fin Abimogravi hace esta película que en inglés el título es todavía peor How I Learned to Overcome My Fear and Love Ariel Sharon terrible os voy a contar un poco el argumento y después voy un poquito al punto de lo que de lo que propongo esta es una película en la que el autor es el protagonista y empieza diciendo que su mujer le ha dejado su mujer le ha dejado le ha abandonado y se propone contarte por qué razón su mujer le ha abandonado entonces dice que él quiere hacer un documental sobre la campaña que está haciendo Ariel Sharon para apoyar al candidato del IQ de aquel momento que era Benjamín Netanyahu y que quiere hacer un documental para que todo el mundo sepa lo terrible que sería el Sharon las cosas tan horrorosas que ha hecho en el pasado el miedo que a él le da entonces se propone encontrarlo le cuesta un montón habla con la secretaria 28.000 veces y finalmente logra tener unas imágenes del Sharon en la campaña ¿cuál es el problema? que su plan le empieza a salir mal porque le empieza a caer bien el personaje al que está retratando le empieza a caer bien Ariel Sharon porque es un hombre campechano majete qué sé yo y esto le empieza a provocar todo tipo de problemas para empezar con su mujer que empieza a ponerse a que él haga la película y sobre todo él este pobre abismo grave en la película termina confundidísimo hecho pedazos porque al intentar acercarse a su personaje pues le sucede esto que nos pasa un montón a los cineastas que te enamoras del personaje etc. acaba confundidísimo y su mujer le deja entonces esta película cuando tú la ves es que te da una bofetada en la cara te propone un tránsito porque te acerca de alguna manera a ese personaje que tú no quieres ver a ese lado del conflicto que no quieres escuchar o que te es difícil ver acerca acerca posturas de alguna manera la segunda película que quiero reseñar es todavía mucho más complicada pero seguramente que alguno de vosotros la habréis visto es el acto de matar de act of killing que además da nombre a a la sí a una retrospectiva sobre cine y ¿cómo se llama la retrospectiva? Cine y violencia ¿no? que propone el festival bueno un poco el argumento me pongo nervioso hablando de estas cosas Jesús el argumento de la película es esta película sucede en Indonesia en Indonesia hubo un golpe de estado en el 65 y como resultado de ese golpe de estado medio millón de personas fueron más o menos medio millón de personas fueron ejecutadas por un por un grupo no sé que se llamaba Pemuda Pancasilia de cual yo nunca había oído hablar cuando cuando vi la película en esta película el autor que es Joshua Oppenheimer a ver cómo se puede contar de acuerdo los líderes de del genocidio ¿no? quienes se llevaron a cabo el genocidio son los protagonistas de la película y el autor y el equipo de de cine que está ahí les propone viendo que son personas que hasta el día de hoy campan a sus anchas no tienen ningún tipo de 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 lo que hicieron que sigue sigue impune todos los crímenes etcétera y que además se enorgullecen y están encantados y bueno y les encanta el cine entonces dicen bueno pues vamos a a proponerles que hagan una película que ellos dirigen y ellos protagonizan en la que nos cuenten cómo hacían estas cosas ya esto ya es un acto que te quedas como ¿qué? ¿cómo es posible? ¿a quién se le puede haber ocurrido una cosa tan genial? porque la verdad es genial ¿y qué sucede en la película? que claro los asesinos los asesinos en un momento dado como están actuando y quieren hacer una buena película y todo el equipo está a su servicio pues tienen también que hacer y interpretar los papeles de las víctimas y interpretando los papeles de las víctimas pues sucede que de repente no sabemos si les había pasado alguna vez o no pero en todo caso nunca se habían puesto en el pellejo de aquellas personas a las que ellos habían asesinado entonces es este acto como teatral catársico del sí mágico que planteaba Stanislavski que hacemos mucho los actores que es ¿qué pasaría si yo me pusiera en el lugar de? entonces esto esto es lo que plantea la película en el momento en el que estos personajes se ponen en el papel de sus víctimas la cosa comienza a cambiar y a ser de otra manera entonces es una película completamente transgresora en ese sentido va de parte de un lugar y va al lugar opuesto o sea de filmar la guerra a firmar la paz contribuir a que haya una movilización me imagino no sé cómo habrá sido el ver esa película en Indonesia pero yo me imagino que debe haber sido cosa bastante fuerte y bueno la tercera salvando las distancias y con bastante humildad es la película que hicimos Aitor y yo que se llama Sire Taviok si bien las dos películas anteriores este como tránsito este pasar de una cosa a la otra este antagonismo se da en el caso de Abimo Gravi consigo mismo como autor y en el segundo caso con los protagonistas de la película que se ponen el papel de sus víctimas a ver con Sire Taviok nosotros lo que proponemos es que haya lo que intentamos es que haya ese tránsito en el espectador entendiendo y quién es para nosotros o quiénes eran para nosotros el espectador porque la película está dirigida exactamente a un y voy a generalizar un montón voy a hablar de manera muy general al público español que que tiene una opinión sobre el problema el conflicto el asunto vasco como muy estomacal muy mediatizada parcial interesada etcétera pero que además según nuestro criterio lo peor y lo que viene a agravar todo esto es que no se da cuenta de eso cree que tiene una opinión fundamentada nosotros a través de la experiencia propia nos planteamos un reto que es contarle al espectador mira yo en este caso actor soy un chico de aquí vasco soy actor vivo en Madrid de toda la vida ando alrededor tuyo y yo tengo un amigo que es que es un militante de ETA ¿no? entonces ¿cómo hago? ¿cómo hago esto? ¿cómo explico las razones que le pueden haber llevado a mi amigo a militar en ETA? primero para hacer una película así tienes que ponerte en el zapato de la persona que tú crees que la va a ver porque si necesitas ser un vehículo tienes que ser un vehículo para que la gente no se levante del cine y se vaya y creemos nosotros yo creo que tal vez la ignorancia el no conocer las cosas que pasan como tú cuentas que es que no tenemos imágenes que no vemos las guerras que no sabemos de qué se tratan eso no contribuye a la paz al revés lo que fomenta es que sea mucho más fácil el enfrentamiento porque como no conoces nada ni nada de nada lo que te dicen es lo que das por bueno y no te involucras yo lo que quisiera es que es que el cine documental se implicara en esa manera que trate de ser un cine movilizador y nada más bueno porque nos hemos ajustado al tiempo y tenemos podéis comentar algunas de las cosas entre vosotros si están con el público si ya hay alguna intervención mientras llega puedo hacer un apunte si quería hacer mientras llega el micrófono un apunte a lo que acaba de decir ella yo creo que en estos momentos tenemos una saturación de imágenes de violencia que aparte no nos deja comprender la guerra esta mañana nació un símil nosotros nunca hemos gracias a Dios no conocemos las guerras yo he estado allí ustedes gracias a Dios no conocen la guerra corríjame si me equivoco pero creo que viendo las imágenes que nos llegan de la guerra somos como por ejemplo un niño de 10 años que abre internet y de repente ve una película pornográfica ese niño de 10 años que ve una película pornográfica va a entrar en un impacto total de lo que está viendo no lo comprende y no lo puede interpretar y tampoco debería haberlo visto es decir a nosotros nos pasa igual en estos momentos abres facebook ayer me enviaron un vídeo de un pueblo donde estaban ajusticiando a señoras por no llevar el velo alguien había escrito que habían ajusticiado a 6.000 o sea una burrada una mentira y tuve que ver el vídeo y pum le meten un tiro a la cabeza a la señora y digo ¿por qué tengo que ver esto? ¿qué es esta pornografía de la violencia? ¿qué es esto que tengo que tragarme y ver? no solo en la televisión nos llega por todos lados y sin querer vemos esa violencia sin querer y somos niños pequeños viendo ese impacto en nosotros y al final lo que nos lleva es al rechazo esa saturación de violencia nos lleva al rechazo a no querer comprender a la desinformación total y al cerrazón de querer comprender esas guerras eso es lo que está pasando con la saturación de imágenes que nunca hemos tenido tanta información y nunca hemos estado tan mal informados muchas gracias por la charla me ha hecho reflexionar y por eso yo también quiero aportar que lo que es positivo y quiero aportar en positivo porque no se ha hablado de la cosificación y creo que es importante que la violencia siempre se da cuando hay una insensibilización y hay una cosificación del otro que se pretende combatir y yo creo que que en esas estamos digo porque yo me he implicado personalmente para 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 solucionar nuestro conflicto desde mi lado que que yo soy abertzal yo soy abertzal pero por mi familia pues tenemos de de todas las sensibilidades políticas y yo siempre he querido separar mi familia y mis afectos familiares de mis opiniones políticas de mis opiniones afecciones afecciones sí no no que yo yo no quería preguntar más bien quería señalar que una cuestión muy importante que me parece y que no sea no sea ni siquiera colateralmente tratado que es la cosificación que yo creo que la la que siempre se cosifica antes de es previo a a cualquier manifestación de violencia siempre se cosifica se insensibiliza sobre lo que se quiere combatir y se olvida de de el aspecto personal y yo eso eso lo lo me doy importancia porque yo me he implicado eso estoy diciendo para intentar solucionar desde mi punto de vista parte del conflicto y me he dado cuenta que que mucha gente habla bien de ambos lados y lo hace hipócritamente y me he dado cuenta que de ambos lados hay gente muy buena y que ha querido ponerse en el lugar del otro y ahora yo estoy en esa fase que también como tú señalabas en vuestra película queríais ver queríais aportar queríais ver que el lado humano que habéis vivido de vuestro lado ¿no? y de mi lado que yo políticamente me escribo y soy abertal soy abertal y no me gusta la violencia y me he implicado precisamente por personas que precisamente han vivido la violencia han tenido familiares que se han implicado en la violencia y precisamente por decir hemos sufrido demasiado y queremos acabar resumiendo que hay que tratar siendo honestos el factor humano por encima de otras cosas ¿queréis comentar algo? Sí vamos a mí esto es una reflexión que nos lleva a uno de los núcleos del problema de la representación de la violencia más que hablar de la violencia en sí y de los conflictos políticos yo creo que la idea es un poco hablar de cómo se representan pero en cualquier caso aquí hay una cuestión importante es decir lo que usted denomina cosificación digamos que consiste en en quitarle al otro al que es mi enemigo al que es la persona que se me opone su categoría de ser humano entonces el problema aquí pero aquí el problema es evidentemente eso ha existido siempre en las representaciones de la guerra negarle es necesario a lo mejor para acometer para meterse en esa dinámica de hay que matar pues el hecho de implicar que al que estás matando no es un ser humano le has negado esa categoría aquí lo importante es esa persona que ha negado al otro su condición humana evidentemente en el gesto de matar la pierde también pierde su condición digamos humana queramoslo o no a través de ese gesto y lo importante en los procesos transicionales en los procesos de justicia transicional o de superación de conflictos es bueno la víctima probablemente evidentemente ya no puede hacer nada pero ese victimario ese verdugo que en un momento determinado cometió un acto inhumano y perdió su condición humana es posible que la recupere este es uno de los debates más importantes en todas estas cuestiones de derechos humanos etcétera es cierto que la justicia transicional intenta dar una respuesta a esto como ha pasado en Sudáfrica como ha pasado en Ruanda y como ha pasado en otros conflictos y esto nos va a llevar al debate que estamos teniendo aquí no sé si estoy dando demasiadas vueltas pero ¿cuál es la respuesta a esto? la única posibilidad de que un victimario de que un verdugo recupere su condición humana es que colabore con la justicia para llegar a una verdad a ver ¿qué es lo que hicieron en Sudáfrica? ¿qué es lo que hicieron en Ruanda? en cierto modo no, no, pero no voy a entrar en una cuestión política simplemente lo que quiero es llevar esto a una no, pero quiero llevar esto a la reflexión que estamos teniendo sobre representaciones lo dejo aquí esto para decir en realidad aquí estamos hablando de ver de contar y de comprender ¿no? ¿cuál es la situación actual de las imágenes de guerra? lo decían mis compañeras de la mesa nos asaltan están por todas partes en esta realidad multipantalla en la que vivimos casi no te puedes escapar de ver cómo ejecutan a alguien cómo decapitan a alguien cómo le pegan un tiro lo que sea ¿no? realmente ahí ya hay una imposibilidad de salir de ese laberinto porque ni siquiera nuestra capacidad de razonar nuestra capacidad de juzgar está funcionando funciona algo mucho más primitivo mucho más animal mucho más básico que son las pasiones de la mirada ¿no? esa referencia a la pornografía también tiene que ver con eso ¿no? son cosas que están casi de otro lado de lo que es nuestra capacidad de conocimiento de entendimiento y de razón por lo tanto todas esas imágenes que nos asaltan están desconfiguradas y no podemos hacer nada frente a ellas en segundo lugar está contar lo decía Maite es imposible prácticamente contar y lo que contamos no solo por las condiciones de los medios sino también porque lo que vemos es una fracción es una cosa que medio imaginamos y medio recomponemos por lo que nos llega y por lo que nos cuentan realmente solo después de un proceso de reflexión podemos entender los hechos podemos entender los acontecimientos y hacen posible pues como lo del ejemplo que os comentaba de la película de las fotos de Abu Ghraib solo pensando realmente esas fotos el problema no es lo que muestran sino lo que ocultan y como empiezas a aprender lo que ocultan porque esa es la clave estableciendo un proceso de reflexión un proceso de reflexión que acaba teniendo una implicación ética al final no solo es política también es ética en la comida hablábamos de un ejemplo de este artista chileno Alfredo Harp que hizo una exposición tiene varias exposiciones varias obras sobre el reflejo del conflicto de Ruanda del genocidio en Ruanda una de las opciones que daba una de sus soluciones por ejemplo era bueno contar la historia de una mujer que había visto como su familia había sido asesinada y bueno realmente su exposición consistía en fotos de sus ojos nada más montañas de diapositivas en cada diapositiva era exactamente la misma foto de sus ojos historias ampliaciones enormes de esa foto de los ojos sin querer ir más allá él contaba la historia y decía todo lo que puedo mostrar de esta historia aparte de lo que he contado es esos ojos otro ejemplo todavía más llamativo era el hecho de que ponía unas cajas negras donde arriba explicaba una historia de una atrocidad que había fotografiado y después dejaba al espectador la decisión de si quería ver esa imagen o no si quería ver esa imagen o no estaba la caja y estaba el texto que explicaba lo que había abajo una foto entonces la puedes ver o no la puedes ver tú decides o sea la clave ahí es ahí ya estamos pasando a un grado más que es el que quiero el que quiero al que quiero llegar y con esto concluyo que me estoy enrollando ver vale contar pero el paso fundamental el paso de comprender es un paso que solo que solo comienza cuando nosotros nos sabemos conscientes de que eso esa foto ese relato ese texto está ahí retándonos políticamente éticamente para comprender un hecho solo en ese momento realmente es cuando podemos activarnos como consumidores usuarios de imágenes fin no sé si hay mucha gente que ha pedido no le importa yo hablaría de ti hay muchas violencias que hay que tratar para violencias mucha gente no es por no reconocer una violencia sino que como me va la reacción de estar si me ha matado a mi hermano y me ha tortura y no me lo soy es que es un poco es lo que está pasando yo para yo que estoy ya que he visto mucho y he visto bueno mal y he visto eso que al final al final es es el primer objeto creo que hay que dar la palabra sí para a mi se me está haciendo muy corto vuestras presentaciones así que voy a ser muy breve para volveros a escuchar y gracias a los cuatro porque han sido cuatro presentaciones extraordinarias pero quería insistir en algo que yo creo que ha aparecido entre entre Maite y Amaya y que además me ha recordado a la sesión que tuvimos ayer los que estuvimos aquí asistimos como Javier Echeverría por ejemplo hablaba de tecno cine un poco en términos semejantes a los de a los de Maite cuando nos ha descrito un poco las grandes fuerzas que atraviesan el periodismo contemporáneo entonces como a la hora de hacer cualquier película pues el presupuesto es astronómico y hay grandes intereses económicos etcétera que lo 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 mediatizan todo ante eso Julián Sauquillo hablaba más de términos de arte de cine de autor o de cine disidente y aquí de repente ha vuelto a surgir un poco la tensión pero con algo nuevo que a mi me ha parecido muy interesante que es algo que ha creo que sugerido a Maya que tiene que ver con la función de la tecnología en todo esto como has dicho tú pues a finales de los 90 hay tecnología que está al alcance de más gente que antes y que permite hacer cosas distintas ayer también se habló de esto hablando de de cómo la tecnología puede subir los costos de una película pero también bajarlos y eso es lo que yo quería clarificar con vosotros hasta qué punto por ejemplo en la serie Tavío que las cuatro que has mencionado las tres que has mencionado es la única que he visto la de Ariel Sharon la tengo medio vista en YouTube por cierto que se puede ver gratis otra virtud de la tecnología pero a mí a serie Tavío me interesó muchísimo porque por primera vez veía una película que yo creo que no se podía haber hecho antes precisamente porque antes para hacer una película tienes que contentar a mucha gente tienes que conseguir dinero de muchos de muchos bolsillos yo no sé si esta es mi explicación o sea a mí a serie Tavío me pareció tan fresca y me sorprendió tanto y en cierto sentido me dio algo que Maite ha dicho pues una historia personal ante la imposibilidad de poder contarlo todo al menos una historia personal que a mí me parecía sincera y honesta bueno eso es realmente así o sea realmente la tecnología nos puede permitir contar historias y más allá de las grandes fuerzas que modelan las narrativas y los relatos digamos que constantemente tenemos en estas pantallas o es una ilusión que nos contamos a nosotros mismos sí claro que puede es decir tú lo que esta democratización de los medios tecnológicos lo que ha logrado es que se pueda se pueda hacer películas a un mucho menor costo se pueden hacer películas una persona dos personas tres personas que aunan esfuerzos el problema es que esas películas se vean es decir la democratización es en un cachito del proceso pero después hay que pasar para que las películas se puedan ver en salas de cine entonces necesitas un distribuidor que entonces se ponga en contacto con los exhibidores de las salas para que la pongan en las salas y después necesitas publicidad y darle promoción a la película y es donde la mayoría de las películas que podrían ser interesantes en el tema que nos ocupa ahora que es filmar la guerra firmar la paz ¿dónde las ves? ese es el problema bueno por otro lado está internet también que la podrías directamente poner y cualquiera la podría ver pero el problema es como la gente se entera que esa película está ahí ni aunque la pongas gratis no te van a dar hay tantas cosas hay tantas cosas que se pueden ver gratis haciendo clic clic navegar por aquí por allá entonces es como un arma de doble filo que sí se pueden hacer películas mucho más movilizadoras etcétera pero que el público las vea es el problema principal una cosita nada más conozco un poco el caso de los documentales empotrados de la segunda guerra de Irak que se han hecho muchas veces por periodistas freelance que se han ido ahí el material hoy en día es bastante básico no cuesta demasiado dinero y bueno pues han hecho sus películas las han montado y hay un circuito de este tipo de cine por lo menos en Estados Unidos y también en algunos centros de Europa circulan por universidades circulan por centros culturales realmente acaban haciéndose un nombre y sí que se han hecho bastantes películas y se han hecho experimentos muy interesantes por ejemplo una cineasta americana pues dio cámaras a soldados para filmar su experiencia pero otra dio cámaras a como 10 cámaras o 15 cámaras a gente de Bagdad ¿no? que también filmaba su experiencia y luego ella lo único que hacía era montar bueno lo único no es decir daba sentido a todo eso montando las imágenes pero también por ejemplo ahora acaba de salir en DVD hay mercado de DVD también de estas películas Homeland que es la de Abbas Fadel es un chico que ha hecho una película con su familia es una película familiar en Bagdad un mes antes de la invasión y un mes después de la invasión americana y ahora esa película está circulando por las salas de cine acaba de salir el DVD es decir hay un mercado hay una cierta visibilidad de esto sí bueno yo me disculpo por haber llegado tarde y quizá mis reflexiones ya se hayan tratado o bueno sean muy triviales pero quisiera aportar dos cosas primero este problema que tenemos de la insensibilidad de que efectivamente bueno yo pasé a mi perro por la bahía de Chingo y me encuentro una persona que considero razonable y me habla de su avatar para cazar pokémons yo no sé si a los pokémons se les mata los pokémons no sé si les mata se les hiere se les enjaula pero recuerdo que cuando la guerra de Irak me impresionó mucho que había un soldadito de 18 años que estaba en un tanque y claro él venía de Wisconsin qué sé yo el asunto es que él apretaba el botón y no sabía muy bien si estaba matando gente de verdad o estaba con un juego virtual entonces ahí tenemos un problema en esta sensibilización de que efectivamente como todo esto se confunde lo del pokémon lo he dicho de verdad o sea el avatar somos todos avatares la realidad virtual nos la creemos bien ahí tenemos un problema el de la sensibilización y luego sobre lo que se ha dicho de que claro la comercialización de las cosas que merecen la pena respecto al tema que nos ocupa de filmar la guerra y filmar la paz yo querría preguntaros tres cosas ¿qué opináis de tres películas? porque después de todo esto queda al cine ¿no? Muerte en Sarajevo que yo pude ver en el último Berlinales ¿qué opináis de esa película donde trata un tema como la guerra de los Balcanes que es estupendo y en clave de humor en un hotel bien Her Her es una película que es una opera rock y es un alegato contra la guerra de Vietnam que tuvo un éxito tremendo o sea yo la vi en París y me quedé sin comer por verla antes de crecer en España tiene un hotel de sus años bueno esta película es un pamfleto antibélico que se vale de unas ciertas premisas que llegan al gran público y cala ¿no? y lo último Senderos de Gloria yo cuando salí de ver Senderos de Gloria bueno ya era objetor de conciencia histórico y histérico y todo lo que queráis pero quedé prendado ¿no? o sea Senderos de Gloria es un peliculón y claro el bueno de Kubrick lo hizo a base de que el señor este Quiruduglias bueno pues le filmara la segunda parte de Espartaco y dijo vale yo te filmo te filmo filmo bueno firmo y filmo las dos cosas la segunda parte de Espartaco si me hace Senderos de Gloria bueno Senderos de Gloria está ahí quiero decir no sé si es una película comercial no comercial pero invito a cualquiera que la pueda encontrar en Youtube o en donde demonios se puedan encontrar estas cosas que yo desgraciadamente por las que tengo no manejo bien y uno sale convencido de que la guerra es un absurdo ¿no? entonces quería preguntaros esto ¿no? o sea de acuerdo los documentales a pie de obra tal a lo peor se pueden confundir con la realidad virtual y en cambio estas otras cosas ¿no? la ópera rock Senderos de Gloria quedan ahí ese cine y modelan nuestra cosmovisión de lo que puede ser la guerra y la paz nada más perdón bueno al respecto quería darle la razón efectivamente yo creo sí solo la realidad virtual las otras tres películas no le voy a dar la razón porque no las he visto ¿no has visto qué? las tres películas que ha mencionado no las he visto ninguna no puede pasar de esta noche si tienes tres horas la veré bueno el caso es que le voy a contar la historia de un periodista que conocí que estaba preso en Abu Salim en Trípoli estábamos todos en el Hotel Corintia cuando cayó Gaddafi y de repente veo a un periodista documentalista que estaba como alma en pena y llamaba la atención porque es muy alto Matthew Van Dyck se llama estadounidense iba con ese pijama tipo Abu Ghraib era azul entonces me acerqué corriendo yo periodista avistada esta es mi exclusiva y le dije Matthew tú no estabas en la cárcel sí he salido entonces le hice una entrevista la publiqué en público y bueno era el momento heroico de ese hombre que había estado encarcelado por ser de Al Qaeda pero que luego resulta que estaba haciendo un documental bla bla nos tomó el pelo absolutamente a todos el señor era un combatiente había estado enrolado con bastante tiempo había estado con los rebeldes y después ya se descubrió se fue a Siria se puso a combatir y a grabarse a sí mismo ustedes dirán esto no es ético porque claro él decía que era periodista que era documentalista entonces luego se pone a grabarse a sí mismo bueno pues hoy en día es uno de los documentalistas más aclamados no se pone en duda si es ético moral o nada por el estilo épico toda la comunidad periodística por supuesto le acribillamos porque dijimos nos mentistes dijiste que eras periodista que eres documentalista y al final eres un combatiente más que estás ayudando a los rebeldes luego se fue a Siria y luego ha sacado partido de todo eso es decir todo esto para que vean como está todo pervertido todo está pervertido pero bueno también Pedro Antonio Alarcón era un combatiente fue el primer corresponsal de guerra español granadino de mi tierra y era combatiente vamos a ver era un soldado no es nada nuevo todo siempre ha estado un poco mezclado en los que cuentan historias y bueno y sobre la realidad virtual si esa gente que se cree que está aquí que está allí que no saben quiénes son les pongo un ejemplo muy claro la gente que recluta Daesh son gente que está muy perdida que no saben dónde están no saben cuál es la realidad ellos tienen trozos de realidad en Conexa les parece fantástico lo que hace el Estado Islámico tienen una publicidad enorme que le damos los medios porque proyectamos su propia propaganda en Breaking News y a todo meter en todas las televisiones del mundo que mejor propaganda y entonces estos chavales que están muy perdidos y que juegan a Pokémon y no tienen nada más que hacer y no son nadie de repente dicen yo soy alguien allí allí voy a ser voy a ser voy a figurar como si fuera yo el protagonista del videojuego y al final la realidad se convierte en un videojuego para ellos ¿Puedes volver a repetir los títulos de los tres documentales? Sí es El acto de matar The act of killing de Joshua Oppenheimer se proyecta en el Cine Maldi sí la segunda parte la verdad también merece la pena Perla que se llama The look of silence no he hablado de ella porque no estaba dentro de esta cosa que yo estaba planteando y es Abim O'Grabi es el director del cine de Israel la película se llama nunca me lo puedo aprender miro mi chuleta ¿Cómo aprendí a vencer el miedo y a amar a Ariel Sharon? No, no, no Ha estado ha estado pero Ha estado por nuestra culpa en Tabacalera ha estado Aja Y la tercera es Asier etabiok ¿Cómo? Asier etabiok Asier y yo en castellano Sergatic Me decía que si tenía algo que decir es que a ver la primera que has dicho en la película no la he visto la primera que has planteado No, Jersey Jersey Jesús Jersey Muerte en Sarajevo no la he visto No la he visto Está muy buena Está muy buena Her Ah, vale, vale Y Senderos de Gloria claro que la he visto pero tampoco te creas que tengo muy fresca la película No, yo fresco fresco con la memoria que tengo se me va olvidando todo, todo, todo Sí Entonces lo que pasa que por ejemplo ya solo con Her ya solo con Her sí es verdad que es una película deliciosa además tiene una música espectacular y es un peliculón que recomiendo pero yo no sé hasta qué punto es realmente una película que te quita las ganas de la guerra o sea, yo pues sí pero muy superficial me encanta la película pero a mí me parece que en el lugar que te pone esa película es un lugar ligero de no aceptación a la guerra que después cuando las cosas son más que te tocan de cerca y que te implican no sé yo si viendo Her te cambies demasiado no sé no sé yo pondría eso en duda por eso hablaba de las películas que yo estaba hablando claro sí, sí, sí desde luego y que sí que te pone cuando tú la ves es una película tiernísima y lloras un montón pero no sé yo si es realmente así tan movilizadora en una cosa ya en serio que sí que sí la hemos visto yo quería volver a lo de la tecnología es una pregunta que me hago es una pregunta que me hago como no está Javier Echeverria vuelvo a lo de la tecnología aquí porque también creo igual que he sido injusto únicamente centralizando lo que quería decir en lo que han dicho Amaya y Maite porque en realidad algo que ha dicho Vicente también me hace pensar me hace dudar un poco de que realmente la tecnología pueda servir para todo o tal vez para en todas las guerras cuando Vicente ha comentado que en la primera guerra mundial justo porque los soldados tenían a su disposición una tecnología nueva la lectoescritura que hasta entonces igual no habían tenido los soldados de guerras anteriores eso generó una movilización vía pues la literatura de testimonios claro esto podría ocurrir de nuevo pues con la tecnología audiovisual que ahora ya está mucho más democratizada pero claro la primera guerra mundial sino México fue una guerra de conscriptos era la guerra de jóvenes que no eran soldados profesionales mientras que la mayoría o algunas de las guerras de las que habéis hablado son guerras de mercenarios de profesionales es un factor que podemos tener en cuenta o si vamos es que la memoria del siglo XX a partir de de ese momento de los años 20 es la de la del testimonio y fundamentalmente la del testimonio de víctimas no lo he desarrollado suficientemente porque iba iba muy deprisa pero realmente cuando aparecen todos estos testimonios se empieza a anotar lo que lo que planteaba Maite que realmente muchos de estos soldados que están contando su experiencia militar y que venden miles de libros realmente están fantaseando están construyendo una visión heroica muchas veces mentirosa de lo que había sido su experiencia entonces sale un tipo que es un soldado francés que se llama Jean Norton Cruy que escribe un libro que se llama Testimonios y que es la primera sistematización de cómo digamos pasar la prueba del algodón de los testimonios es alguien que se lee todos los testimonios que han salido publicados y empieza a acotejar datos e intenta buscar algo que hasta entonces no se había visto que era como el testimonio corresponde con la verdad con la verdad de los hechos que pueden ser probados y esto es muy interesante desde el punto de vista audiovisual ¿por qué? porque la memoria de los conflictos que se han vivido posteriormente por ejemplo de la segunda guerra mundial del genocidio del holocausto etcétera se ha basado sobre todo dentro del campo del cine en películas testimoniales en películas como Shoah por ejemplo en la que testigos hablan a la cámara y eso y sobre todo víctimas fundamentalmente víctimas bueno Landsman en Shoah mete también algún victimario algún bystander como dicen pero sobre todo las víctimas son las que tienen la palabra y esto ha sido ya desde Shoah un modelo que se ha ido repitiendo en la elaboración de la memoria de los conflictos bélicos sin embargo ahora ha ocurrido un fenómeno reciente donde también ha participado Landsman pero The Act of Killing es uno de los mejores ejemplos y es que la gente cada vez está más interesada en el testimonio de los verdugos porque al fin y al cabo The Act of Killing es hacerle hablar a los verdugos que realmente cuenten su punto de vista Landsman lo hace también con El último de los injustos que es una película dedicada a un judío colaborador por decirlo así de los nazis en el genocidio entonces es una cuestión fundamental en el trabajo de la recomposición de estos conflictos pero nos plantea un problema muy importante y es la verdad porque el problema es que la voz testimonial no es fiable al final cada uno construye su memoria y hay que saber bueno hay muchas verdades y hay muchas violencias y hay muchas justicias pero Todorov nos dice una cosa por ejemplo que me parece que es un punto de partida interesante hay digamos mi verdad que no va a coincidir con la del otro con la de mi vecino con la de mi enemigo o sea están esas esas verdades que nos conducirían a una a lo que él denomina la justicia literal ¿no? yo me considero una víctima por X y necesito una reparación él es una víctima por Y y necesita su reparación eso a lo mejor te satisface personalmente pero socialmente es inviable eso es difícil que socialmente se pueda hay otro hay otro hay otro hay otro tipo de justicia que es la que él denomina la justicia ejemplar al fin y al cabo no sé si me estoy metiendo en demasiados en demasiados líos pero es que al final ese acto de verdad ese acto de relato ese acto de construcción del pasado lo que queramos de construir un pasado un relato ajustado a la verdad todo eso ha de tener una función social ha de ser aceptado socialmente no solo ha de ser aceptado por un individuo que dice estoy satisfecho se me ha reparado sino por toda la sociedad esa es la la dificultad de la justicia ejemplar que al final pues son muchas muchas cosas heterogéneas y diferentes que han de encontrar un consenso de alguna manera y esa es la desde luego no no justo vuelvo vuelvo sobre el tema del gran público ¿no? SOA SOA a pesar de ser una cosa estupenda la lista de Schindler cuenta lo mismo y llega yo me sigo preguntando quiero decir planteo a la mesa que puede haber formas de llegar al gran público a través del cine porque es de lo que estamos hablando de que el cine llega mucha gente a través de Her de Senderos de Gloria de la lista de Schindler mejor que de otra manera pero no lo sé es una duda y seguro que me repito y lo siento a ver el cine perdón de Berlanga obra maestra de cine español pero si me permites porque va ligado a lo que comentaba Roberto también y me interesa mucho un poco para ir cerrando y que comentéis los tres porque me ha parecido que estaban muy conectadas las intervenciones al final o sea sin haberlo pretendido porque habéis hablado un poco de la saturación de imágenes de las imágenes descontextualizadas que tienen que ver con la tecnología el lado más de la tecnología es también la hiperabundancia de imágenes que no entendemos la pornografía de la que hablabas tú que me parece un símil muy interesante y que el clic está en la interpretación en la comprensión y Amaya comentaba al final que quizás para comprender era un vehículo incluso más mucho mejor el documental el cine documental como una herramienta que fuera transformadora entonces yo lo hilaba un poco con la pregunta de Roberto si realmente pensáis que el cine el cine y la ficción puede tener incluso una función mucho más transformadora que el relato cuando el relato está a veces muchas veces el relato periodístico tan mediatizado que hay que matizar tanto porque realmente está muy condicionado por muchísimos elementos y quizás para llegar al gran público hablar de la afirmación de la guerra y de las ventajas de la paz podríamos decir es mucho más efectivo utilizar ese recurso a la ficción cinematográfica vía el documental o vía la ficción pura y dura frente a la saturación de imágenes que lo que nos llevan es una cierta banalización de la violencia yo tengo la sensación de que tantas imágenes de violencia al final producen una especie de saturación por exceso y que al final no conmueven sino que simplemente impactan pero no son transformadoras y nos pasa no solo con conflictos bélicos nos pasa también con situaciones de imágenes de hambrunas por ejemplo terribles o de catástrofes como terremotos etcétera entonces cuál es un poco ahí me gustaría saber la opinión de los tres un poco el papel que han ligado a la pregunta de Roberto si la ficción no tendría más fuerza conmovedora y también para comprender e interpretar que quizás el periodismo que tiene una función muy importante pero que realmente está ahora mismo muy condicionado y además saturados de imágenes precisamente por el abuso de la tecnología nos permite crear productos por ejemplo cinematográficos de una manera más sencilla pero también nos permite recibir un montón de imágenes absolutamente descontextualizadas y que nos llevan a esa banalización de la violencia y de la guerra yo creo que si habéis movido ahí entre esos dos polos y me gustaría ya para terminar pues saber un poco vuestra opinión hacer una ronda así final yo creo que el periodismo está agotado en estos momentos no hay un buen periodismo a nivel global tal vez el periodismo literario que se puede hacer en New Yorker o en Fantéan por ejemplo en Francia ese tipo de revistas especializadas que sí que tratan de manera literaria pero periodística al final es decir con datos reales yo he intentado la ficción con mis dos novelas La Kamikaze y Espérame en el Paraíso uno está basado en Afganistán el siguiente en Siria mi intención era llegar al gran público pero no te dejan no te dejan porque lo hemos hablado aquí el bloqueo en el periodismo en los medios porque las grandes editoriales te piden pastelazos te piden novelas de amor te piden que haya una historia más simple te piden que no haya política te piden que no haya periodismo y entonces no puedes con la afección tampoco contar lo que llegará al final de la historia yo creo que el objetivo que tenemos que tener los que queremos contar las historias reales que están ocurriendo y que la gente comprenda lo que pasa en las guerras son los documentales docureal y hay gente que está haciendo buenísimos documentales por ejemplo Cartel Land es un documental magnífico sobre México en la frontera mexicana con todos los puntos de vista es fantástico se lo recomiendo y por ejemplo en ficción también se están haciendo bueno y en documentales reales también le recomiendo una serie de documentales que se llama Humans Humans es fantástico son testimonios de seres humanos que cuentan su vida su conflicto su guerra particular o no particular puede que hayan formado parte de una guerra más grande o una guerra particular es decir se han divorciado Humans es una serie de documentales y no recuerdo el nombre del director y en ficción recomiendo una película que se me ha venido a la cabeza con esto termino que es preciosa y que se llama The Boy The Boy es una película de un chaval que su padre va a la guerra y no la habéis visto es que pasó fugazmente por todos sitios no entiendo como esta película no se vio más es una película preciosa sobre la historia de ese niño que cree que mentalizándose y pidiéndole al universo que ocurran las cosas ocurren y entonces él le pide todo el tiempo que su padre regrese de la guerra y es una película muy bonita que recomiendo a todos para ver y que habla de la paz y de la guerra también la primera es Cartel Land Cartel Land la pregunta es compleja realmente como lo es el cine uno va al cine a distraerse uno puede considerarlo simplemente una distracción o un arte o un negocio porque el cine es una industria o lo puede tomar también como un objeto de conocimiento como una manera de aprender del pasado es decir hay muchas por lo tanto comparar la lista de Schindler con Shoah es como poner a jugar un equipo de béisbol contra un equipo de fútbol me parece que están en distintas ligas voy a intentar explicar mi idea están muy relacionadas porque ambas tratan sobre por ejemplo voy a ser muy breve sobre el genocidio del holocausto bien hay que un paréntesis después de hacer la lista de Schindler como es bien sabido Spielberg empezó a grabar sistemáticamente copiando un programa que llevaba a la universidad de Yale testimonios de supervivientes de los campos de concentración en vídeo y creó una grandísima base de datos con prácticamente todos los supervivientes bien cierro el paréntesis pero realmente lo que hizo es un espectáculo de Hollywood una película con un componente melodramático componiendo una figura heroica jugando con las emociones del espectador apelando al suspense hacía por ejemplo una cosa que Lanzmann el director de Shoah simplemente le pareció inmoral que es meter una cámara en la escena de la cámara de gas que luego resulta que no es una cámara de gas sino que realmente son unas luchas y hacerlo con suspense eso a Lanzmann le parece indigno entonces él está en otra posición totalmente distinta que es no hay ninguna imagen que pueda reconstruir esa experiencia lo que fue la experiencia en los campos de concentración y voy a hacer una película como es Shoah de nueve horas sin una sola imagen de los campos de concentración ni una solo un tren que se acerca a Auschwitz tal como es en 1970 todo lo demás son entrevistas ¿por qué? pues porque él considera que una película en su caso no es para entretener sino para aprender y conocer una verdad y cualquier cosa que pueda distraer de esa verdad y esa verdad solo puede estar en la palabra de los supervivientes en su testimonio es distraer es fetichizar es engañar el año pasado hace dos años salió una película que en cierto modo le pareció bien a Lanzmann y le pareció bien a la gente que está por el espectáculo y además ganó el Oscar que es el hijo de Saúl no sé si ya os podéis saber ¿no? el hijo de Saúl una película húngara que es una película sobre los campos de un 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 sí es una y toda la película está digamos prácticamente ahí no está la gracia no está en mostrar nada porque toda la película es prácticamente un plano medio corto un primer plano del protagonista y le va siguiendo por todas partes y ves que están pasando muchas cosas fuera de campo y hay una banda sonora que realmente te está construyendo pero no hay imágenes que te que espectacularicen esa violencia como hace como hace Spielberg en la lista de Schindler que trabaje en el suspense es otra dimensión entonces lo digo porque al final al punto al que voy es que acepte uno el cine como un mero espectáculo donde pasarlo bien o donde plantearse preguntas filosóficas sobre la vida o como objeto de conocimiento también hay una dimensión ética en el cine que hemos de tener en cuenta a la hora de valorar cómo se está representando este acontecimiento del pasado y bueno lograr un equilibrio entre todo eso es la clave ahora tiene una palabra Amaya también quiero bueno has dicho una cosa además muy interesante que tiene que ver con la sesión de mañana que es que la música de alguna manera construía el relato y mañana vamos a hablar precisamente de la relación tan importante entre cine y música en la mesa que tenemos mañana Amaya y luego hay una palabra a pedir al final que se la daré y ya con esto terminamos Amaya tú dirás pues mira yo que te puedo decir yo lo que creo es que que el cine como entretenimiento pero incluso muchas de las películas que consideraríamos que no son entretenimiento y que son películas sobre la guerra y todo eso pienso que realmente generan en nosotros muy poca reflexión que es bastante superficial que nos vamos contentos a la cama porque hemos asistido a algo con lo que estamos de acuerdo yo creo que realmente el cine que podría ser movilizador de verdad es el cine que te contrapone con tus propias convicciones con tu propia ideología con tu propia vivencia y que te permite de verdad profundizar en el criterio porque si es que si no hay criterio no hay conocimiento yo no entiendo como se pueden acercar las posturas y tener una convicción antibélica en la vida de verdad entonces realmente pienso que el único cine que podría movilizar en ese sentido es este que digo que es el cine que te contrapone todo lo demás sinceramente y desgraciadamente pues pienso que es bastante superficial en lo que puede generar en el espectador y en lo que puede ayudar a que seamos un mundo más pacífico pues no eso es lo que yo creo ha sido muy interesante el profesor de la universidad Jaume I ha puesto el marco de como la imagen la violencia y la recepción sobre todo y el valor y el interés que tiene en cómo se manejan y cómo se interpretan la periodista ha hecho una exposición muy interesante sobre la mentira en realidad se podría decir sin ser demasiado malo que hay más verdad en los libros de Herodoto de Historia que la historia que nos cuentan de las guerras sus periodistas hoy en día pero no es una crítica es ya entiendo muy bien que la guerra es un negocio y la prensa es un negocio y no hay que cambiar entiendo muy bien que la guerra requiera 20 segundos en un telediario y a lo mejor el corte de pelo o el tinte del futbolista de moda requiera dos minutos en el mismo telediario eso lo puedo entender muy bien pero el problema al final son las imágenes son necesarias por un lado pero por otro lado la abundancia de imágenes lo que consigue es perturbar la propia comunicación se convierte en mero ruido lo tenemos de fondo y no discriminamos prácticamente en Youtube un vídeo de una ejecución real con un vídeo de gatitos está en el mismo nivel incluso el número de visitas puede ser similar y la reacción del público pues a lo mejor no es muy distinta con respecto a las películas que ha citado son muy interesantes todas ellas pero yo creo que la visión es demasiado occidental yo pondría modestamente un director o un tipo de cine que no es occidental es Riti Pan el escritor camboyano que en realidad cuando quiso filmar la violencia extrema filmó una película titulada La imagen perdida o la imagen ausente donde todo está hecho con figuritas de yeso de 3 o 4 centímetros porque no encontró la posibilidad de mostrar la violencia la brutalidad de la guerra que no es absurda la guerra no es absurda la guerra como ya dijo Cinalo Bergerac en el siglo XVII es el canal de todas las injusticias eso es la guerra no es otra cosa que el canal de todas las injusticias entonces Riti Pan con ese 21 la máquina para matar las forjas del infierno todo aquello que ha dado voz a los victimarios a los torturadores ha tratado de explicar la violencia y qué pasó en Camboya y tuvo que recurrir a muñequitos de 4 centímetros yo creo que es casi la mejor metáfora de cómo filmar la violencia o expresar la violencia no hay imágenes no hay palabras disculpe por alusiones no sé si me he expresado mal pero en todo caso no he dicho mentir nosotros no mentimos nosotros solo contamos un trozo de realidad lo que quería decir es que contamos un trozo de la realidad y no podemos contar todos los trozos de la realidad pero creo que hay medios de comunicación en los países desarrollados donde se puede uno hacer una imagen de la realidad porque puede leer varios periódicos ver varias televisiones y componerse una idea si tiene interés y motivación de cuáles son todos los puntos de vista disculpe Maite me he expresado muy mal y quería agradecerle la sinceridad que había mostrado perdón no le oí no en la película del Gorriaga pero si estoy equivocado me lo decís respecto a África pero a los tecnócatas yo les diría que recuerden como los americanos 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 iban y cogían y se iban de jazz a la China a la Japón a Japón pero bueno por alusión bueno le escucho me he interpretado seguramente muy mal le estaba agradeciendo la sinceridad que había tenido hay otra expresión que ha pululado todo el rato en esta charla y que no ha salido se suele decir que la primera víctima de las guerras es la verdad y yo creo que los periodistas que hacen un excelente trabajo de acuerdo a unos medios y a unas necesidades tienen que tener muy claro que la verdad es la primera víctima de la guerra aunque hagan un trabajo excelente bueno yo creo que vamos a no perdonad perdonen ustedes no podemos no podemos seguir vamos a y Gracias.